Esta mañana mediante rueda de prensa, la licenciada Rita Luz Uriaga se refirió a que se realizará la estructuración del Comité de Olimpiadas Especiales en la provincia de Zamora, Chinchipe, para lo cual realizó la invitación cordial a toda la ciudadanía y a las autoridades para que formen parte del mencionado comité. En realidad el Comité de Olimpiadas Especiales, bajo mi responsabilidad, ha estado desde el 2010. Sin embargo, en el 2012 yo tuve que ausentarme por situaciones de trabajo y quedó a cargo el compañero Diego Arevalo. Pero vemos la necesidad de reestructurar este comité provincial, en vista de que hay muchas actividades que debe cumplir a nivel de la provincia y también debe incorporarse a actividades deportivas y competitivas a nivel nacional. La mencionada convocatoria ya se habría realizado en días anteriores, pero la misma no tuvo la acogida que era necesaria y quienes asistieron pidieron de manera encarecida que se realice una nueva convocatoria para el próximo día lunes, 28 de julio. En efecto, se acogió esta moción y se ha reanudado esta actividad, convocando nuevamente a una reunión para el día lunes, para el día lunes 28 a las 14 horas en este mismo salón de actos de la Escuela Especial Andrés F. Córdoba. Los Uriaga también indicó que se ha invitado a más autoridades y a personas que tienen que ver con el cuidado de personas con discapacidad para que asistan a la mencionada convocatoria. Se ha extendido la invitación a más autoridades de la provincia, a más profesionales que hacen educación especial. Esperemos que el día lunes sí tengamos la acogida necesaria. Sobre todo, hacemos hincapié a las instituciones que están vinculadas con las personas que tienen discapacidad. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.